Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx. Es el jueves retro de Fórmula Espectacular. Bienvenidos sean todos ustedes quienes están sintonizando la radio a esta hora de 3 a 5 de la tarde, 14.70 de AM, completamente en vivo, Fórmula Espectacular. Yo soy Flor Rubio, aquí señoras y señores vamos a hablar de espectáculos, vamos a pasarla muy bien, la vamos a pasar sabroso, así que quédense con nosotros porque hay muchas cosas que contarle. Le doy la bienvenida a mis compañeros que ya se suman esta tarde, Joel O'Farrini, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo estás mi querida Flor? Pues muy contento en este jueves retro que nos encanta, empezando con los panchos, ¿verdad? Y bueno, pues mira, muy a gusto, con mucha información, eso sí, vamos a hablar de Pepe Aguilar que pues él ha confirmado que ya se han contactado con la promotora de la ley Olimpia, pues justamente para saber, para ver qué se puede hacer respecto a estas supuestas fotografías de Ángela Aguilar. Eso por un lado, pero también siguiendo con la familia Aguilar, Flor, que es este chico muy polémico que desafortunadamente fue detenido hace tiempo, pues nos encontramos con un rap, un rap cantado por él, pero además con un mensaje bastante polémico. Vamos a ponerlo en la mesa, por supuesto, y unas imágenes que yo tenía pérdidas de Luis Miguel con Paloma, con Paloma Cuevas, Flor, y que me gustaría mucho rescatarlas para nuestro público, Flor. Muy bien, Joel, gracias, bienvenido, en un momento todos los temas, le digo hola también a Mario de la Reguera, ¿cómo estás, querido Mario? Hola, 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 ¿qué tal? Oigan, pues enterándome que ya no va a haber Masterchef Celebrities, acaban de anunciar de que nada más va a ser el Amateo, ya no va a haber Celebrities, va a seguir Tatiana como conductora, en fin, sí me sorprendió porque pues es un programa que tiene mucha audiencia, pero al menos van a dejarlo descansar y será hasta el 24 cuando veamos nuevamente Masterchef Celebrities. Sí, lo que pasa es que hay que hay que variarle un poquito a las temporadas, ¿no? Venimos de una de celebridades, yo creo que viene ahora la de Amateurs y luego probablemente la de Niños y otra vez las celebridades, pero al ratito hablamos del tema, querido Mario, Miguel Ángel Maldonado, hasta Tonalá, Chiapas, ¿ya estás listo, Chapaneco? Así es, mi queridísima Flor, muy buenas tardes a todo, a todo el público y por supuesto a ti, mi querida Flor, y pues bueno, traemos información que Juan Osorio quiere realizar la bioserie de la cantante más, más trending topic en este momento de todo este planeta, y pues también lo de Gloria Trevi con Chumel Torres, este, tantas, tantas cosas, tantas noticias que hay, Frida contra Niurka, Niurka contra Frida, ya iremos ahora sí que despeluznando todo esto, querida Flor. Digamos que si le pagan la deuda con Hacienda, pues entonces en una de esas, ¿verdad? Acepta que le hagan la bioserie, de otra manera será como un poco complicado, pero bueno, lo veremos más adelante, así que bienvenidos sean todos, gracias por sumarse a nuestro proyecto. Y vamos a empezar, si les parece, con la familia Aguilar. Ayer comentábamos aquí, Joel y yo, equipo, sobre estas imágenes que se convirtieron en tendencia el día de ayer, en donde aparentemente Ángela Aguilar aparecía semidesnuda. Ayer mismo comentamos que creíamos que se trataba de un fotomontaje, ¿no? Porque los rostros de las chicas, si bien son parecidos, en una tenía argollas en nariz y boca, y el otro, que era el rostro parecido a Ángela, pues no las tenía, ¿no? Pero estaba tan bien hecho el trabajo de la foto fija que muchos pudieran confundirse. Así que, bueno, pasaron las horas y por la noche, ya muy entrada la noche, Ángela Aguilar subió un comunicado que les voy a leer. Dice, se han estado compartiendo imágenes falsas y fotomontajes de mí. Qué triste ver tanto esfuerzo para agredir y desprestigiar el trabajo de las mujeres. Suelo quedarme callada porque prefiero expresar mi corazón con lo que lo hace la TIRS, la música, pero hoy levanto la voz y uso mi plataforma IECO, no solamente por mí, sino por todas las mujeres y personas que han sufrido acoso cibernético. Gracias a todos por tanto amor y cariño siempre. Recuerden siempre alzar la voz y que nadie nos apague nunca. Juntes somos más conciencia. Dejaré que mi equipo legal se encargue, perdón, de ahora en adelante. Y se refiere, obviamente, a que emprenderán acciones legales ayudados por la policía cibernética para detectar quién armó este tren, quién armó esta tendencia, quién hizo los fotomontajes y quién es la o las personas que buscan hacerle daño a Ángela Joel. Sí, me parece que es importante que Ángela levante la voz, ella como figura pública pues tiene esa posición privilegiada porque no puede pasar la ley Olimpia leyéndola, además de proteger cualquier video o audio, grabación, fotografía, imagen fija de un acto íntimo, también protege, Flor, videos o videos reales o montajes, sí, hechos de una persona sin el consentimiento de esta. Entonces, parece que encaja perfectamente y te decía que Pepe Aguilar pues ha confirmado esta mañana que ya se puso en contacto precisamente con esta chica, con Olimpia, que tú sabes que pues fue de alguna forma la promotora o el motor, verdad, que de pronto pues promovió esta ley, que no es otra cosa más que una serie de reformas, ¿no? En realidad, pero bueno, le llamamos ley Olimpia y no sé si quieras escuchar los bytes que tenemos, Pepe habló con nuestro compañero Javier Posa y bueno, no sé si el ingeniero nos puede ayudar, Flor. Que nos diga el ingeniero Iván, si estamos en posición de escucharlos ahora, vamos a escuchar a Pepe Aguilar. Sí, claro que se va a investigar, o sea, de hecho, está tipificado ya en la ley y ¿cómo se llama el delito? Violencia sexual digital. Violencia sexual digital. Es la ley Olimpia. De acuerdo a la ley Olimpia. De acuerdo a la ley Olimpia. Así es. ¿No? Entonces, nosotros hablamos con Olimpia. De plano, ¿por qué? Porque es una persona activista que está muy clara de todas estas situaciones. Y yo, y yo, y Ángela lo que quiere pues es, y ya hablará ella en su momento. Pues es que es ayudar, ¿no? Es ayudar a toda la gente que no se puede ayudar como ellas. De todas maneras, el punto de desprestigiar a alguien de esta forma y exhibirlo real o fabricadamente. Bueno, pues es un poquito de lo que dijo Pepe Aguilar. Fue una entrevista muy larga, bueno, alrededor de 15 minutos más o menos, pero fue todo en ese sentido. Y esto es lo más destacado que podemos comentar con el público. Y yo creo que fue él quien le aconsejó a su hija emitir ese comunicado y fijar una postura, no solamente por su bien, sino porque eso la empatiza con otras mujeres, Chapaneco. Mira, Flor, yo creo, bueno, definitivamente los cánones con el mito han cambiado los derechos de la mujer, lo cual me parece perfecto. Hay que cuidar a la mujer. Sin embargo, Flor, yo creo que respecto a esta ley olimpia, que no la conozco muy bien, ¿cómo son sus normas? Yo recuerdo todavía que hace 15 años, Flor, existía la revista Orale, donde hacía fotomontajes y la revista se vendía. O sea, tú ibas y tú comprabas y pagabas por leer esa revista, era de las más baratas. Le hicieron fotomontajes a Irma Serrano desnuda con otro cuerpo, nada más usaban su cara y la vendían en la portada como Irma Serrano, la captamos desnuda. Recuerdo perfectamente esa nota y recuerdo de muchas actrices también en ese tiempo y nadie demandaba porque sabía que era el Orale y que sabían que eran fotomontajes. Entonces, yo creo que en este tenor, lo que debió haber hecho Pepe Aguilar y Ángela Aguilar, justamente enviar un comunicado o un video, porque ellos son muy dados a usar las redes, que lo hacen perfectamente bien, y decir, no es mi hija, es un fotomontaje, ta, ta, ta. Yo creo que ir más allá de la demanda es que se hubieran publicado fotos reales íntimas de Ángela Aguilar. Yo creo que ahí sí aplica la ley Olimpia, eso pienso yo, Flor. Bueno, vamos a la pausa, escucho tu punto de vista, Mario, y por supuesto debatimos. Regresamos en el... Bueno, ya estamos de regreso hablando de Ángela y Pepe Aguilar, de este pronunciamiento con respecto a que tomarán acciones legales después de que Ángela se convirtió en tendencia por unas imágenes photoshopeadas, fotomontadas, de Ángela aparentemente semidesnuda. Mario, nos faltó escuchar tu punto de vista. Pues realmente, pues hoy eso está incorrecto que lo hayan hecho. ¿Quién fue? ¿Quién sabe? Me imagino que alguien usó una cuenta anónima porque sabe a lo que se va a enfrentar si se está viendo que es fotomontaje, ¿no? Y la verdad que, pues, desprestigia mucho la imagen de esa niña que va muy bien en su carrera y pienso que la gente se va con la finta, porque, como dices tú, está tan bien hecho que hasta que parece que es ella, ¿no? O sea que ya ahora, ¿qué te puedes atener, no? Que pueden difamar de un día para otro en unos... En unos... En 24 horas ya todo mundo sabe que saliste así, en lo que aclaras, se va la gente con la finta, ¿no? Y se me hace que, pues, hace muy bien esta niña y su familia demandar a quien haya sido el autor de estos fotomontajes. ¿Sabes qué, Chapaneco? Sobre todo te voy a explicar por qué está correcta esta actitud. Porque me imagino que hay una bien fundada sospecha de que alguien tiene la intención de dañar a Ángela. Probablemente no, probablemente sea un sin quehacer, ¿no? Alguien que no tuvo nada que hacer y que se le ocurrió hacer el fotomontaje. Pero, ¿y si no? ¿Y si realmente sí existe fundadamente alguien que quiera lastimar o desprestigiar a Ángela con algún objetivo o con alguna malicia predeterminada? La única forma de saberlo es a través de la policía cibernética y encontrar quién generó esta tendencia y con qué intenciones. Entonces, quedarse como si nada es como dejar pasar estas malas intenciones que pueden o no provenir de alguien que quiera dañar a Ángela. Entonces, a mí me parece interesante. Tú hacías la referencia a una revista, pero ahí era muy claro que era una revista y había un editor y había un equipo. Aquí no, aquí realmente no sabemos quién sube la información a la red y con qué intenciones, Joelito. Entonces, bueno, hay que investigarlo por el bien de Ángela, que es muy chica y ya deben que Pepe, en ese sentido, es un gendarme, Joelito. Claro, es importante sentar un precedente, me parece, sobre todo si se tiene el recurso legal. Si la ley te está amparando ante estas situaciones, qué bueno que sí exista, qué bueno que se pueda hacer algo. Y porque además, si no se hace, además del daño, no sé en qué grado, pero yo creo que sí le causa cierto daño a la imagen de Ángela, porque al final, pues ahí se queda, ¿no? Bueno, tuvimos algunas horas con la duda y bueno, ahí se queda sembrado un poquito. Ya sabemos que no son, pero una parte de la gente seguramente se va a quedar con la idea. Bueno, además de eso, si no lo hace, me parece que corre el peligro de que luego, pues se la vuelvan a aplicar por maldad, por lo que tú quieras, ¿no? Pero se la vuelvan a aplicar. Entonces, creo que sí es importante que proceda y además poner el ejemplo. Ella como figura pública me parece que también de alguna forma tiene la responsabilidad o si no la responsabilidad, la oportunidad, pues, de poner el ejemplo. Porque cuántos casos no hay, compañeros, de jovencitas que son exhibidas todos los días a través de las redes sociales. Flor, sí, me reculo, tienes toda la razón en lo dicho, es cierto. Antes era una revista, sabíamos qué era la revista y a qué se dedicaba la revista, cuál era su línea. ¿Qué tipo de revista, claro? Sí, 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 tienes toda la razón. Yo ahí estaba confundido, pensé que venía de un portal. Entonces, tratándose una persona anónima, no solo porque ahorita fue Ángela Aguilar, mañana puede ser otra y otra, o pueden ser niñas, simplemente cualquier niña, aunque anónima, aunque no sea famosa, tienes toda la razón. Sí hay que recurrir a la policía cibernética para que este tipo de gente se les ponga un alto, se les ponga una pena, se les ponga algo. Tienes toda la razón, Flor. Y fíjense que ayer Gabriel planteaba aquí en nuestra mesa de trabajo, ¿se acuerdan de este muchacho? Ay, Gus. Gusilao. Gusilao, gracias Joel por recordarme el nombre, que estuvo con Ángela y que filtró las fotos y demás. Había un trascendido, que recordaba ayer Gabriel, de que él tenía algunos videos e imágenes íntimas de Ángela. Entonces, imagínate si eso fuera, por supuesto que es un trascendido, lo aclaro, pero si esto fuera verdad, hay una sospecha muy fundada de Pepe de investigarlo, ¿no? Porque él quiere saber de dónde proviene todo esto y quién le quiere hacer daño a su hija con este tipo de fotomontajes y con este tipo de trascendidos. Entonces, creo que es lo correcto y además también es correcto para que no se repitan este tipo de conductas con otras mujeres famosas o no famosas. Así que, pues, estemos pendientes con el tema. Y ya que estamos en situaciones legales, pues ayer hablábamos de que Chumel Torres ofreció una conferencia de prensa, pues para hablar de su gira, pero evidentemente el tema se centró en esta demanda que le ha interpuesto Gloria Trevi frente a la Fiscalía por la violencia de género que ella dice Chumel ha ejercido con sus comentarios en redes sociales, Joelito. Ayer no teníamos como muy claro lo que había sucedido porque transcurrió a la misma hora que nuestro programa. Así es. Y bueno, Chumel para empezar estaba muy impactado por la convocatoria que había tenido Flor por parte de la prensa porque decía que en sus años de trayectoria que tiene, pues nunca le habían caído tantos medios a una conferencia y que nunca lo habían buscado tanto, ni siquiera cuando se ha metido incluso con figuras de muy alto nivel en la política. Y bueno, claro, el tema de la denuncia de Gloria Trevi por daño moral se convirtió en el eje central, como bien lo decías. Y pues dijo muchas cosas. Básicamente su postura es de que, ok, sí me está demandando, pero que no se olvide que los temas legales más importantes para Gloria Trevi ahorita no están aquí, no están conmigo, sino están en Los Ángeles, que son esta denuncia por parte de estas dos mujeres. Entonces eso por un lado y bien se le ha preguntado a Chumel qué pasaría si de pronto pues las autoridades fallan a favor de Gloria Trevi y él tiene que pegar una suma millonaria de esto y más, Flor, nos platicó justamente, nos respondió justamente Chumel Torres y si el ingeniero nos apoya, por favor, vamos a escuchar a Chumel Torres, Flor. Adelante. Y si es un caso muy joven y en ese tema es daño moral, y el daño moral, pues yo creo que lo que tiene la señora es dinero, que no tengo yo, o una disculpa pública que se hace y ya, entonces la letra de lo digo, no sé qué pasa. Lo bueno es que no es el bote, no quiero decirte el dato mal, pero son crímenes sexuales con la donde se han hecho en Estados Unidos. Eso es lo que se está atendiendo. Esto me lo va a tocar. Esto, ¿sabes cómo? Lo que está pasando acá está perfecto. Se tiene un tweet hace 10 años. Si quieres tocar la comedia está perfecto. Lo de acá no tiene nada que ir con la gana. ¿Qué voy a hacer yo? A atender comida. Es más, ni siquiera yo. No se apoya. Ellos tienen que pelear y decir, oye, ¿sabes qué? Al último no pasó, hay que pagar 100 millones. Pues ahí voy a hacer muchos rodillos. Es para tapar esto de allá, porque está gigante. Es para tapar esto con lo de allá, porque lo de allá está gigante, dice Chumel Torres. Y bueno, en otro momento, un poquito antes de esta parte, también se le preguntó a Chumel, ¿qué opina de lo que dice el abogado de Gloria Trevi, el abogado Ramírez? En el sentido de que Gloria ha sufrido daño psicológico a causa de los comentarios que Chumel ha transmitido en redes sociales, ha publicado en redes. Bueno, pues es el propio Chumel quien responde también. Por favor, ingeniero. ¿Ellos han tomado terapia por el meme? ¿Daño psicológico fue lo que también supecaron en la demanda? Bueno, pues nada, hay algunos de los otros que han tomado terapia y la verdad es que es cierto muchísimo, es alguno de muchas cosas reales o imaginarias. Este, se me hace que las víctimas de este clan tomaron mucha más terapia y tuvieron mucha más depresión y tuvieron mucho más tristes. Creo que es importante, todos entendemos de estar tristes, pero eso es lo que fue muy bueno era terapia y bueno era que me traen más publicidad. Gloria Trevi que hablo mil veces, o sea, hablo dos mil veces que me menciona y no se ha levantado a todas las vistas nada. Un clic, una demandita de Gloria Trevi y mi hermano, o sea, si hay más notas que me quieran mandar, please, se emocionan los Chums muy cabrón. Lo toma con humor hasta cierta parte, hasta donde puede. Él dice que de hecho prefiere no preocuparse mucho, que prefiere que sus abogados sean los que se ocupen, pues para demostrar que la razón lo asiste, pero él es tajante, Flor, en su postura. Él se mantiene y dice, bueno, es que yo nada más hice un chiste de hecho que ahí están a la vista de todos, Flor. Yo creo que cuando ya hay un proceso legal de por medio debería evitar la risa, ¿no? Es mi punto de vista. Creo que esto ya da un paso más serio a lo que normalmente ha hecho Chumel con respecto a Gloria Trevi y una señal de respeto al proceso que van a vivir sería parar un poco con las bromas, pero bueno, es su estilo y es su forma de enfrentar las cosas. Vamos a la pausa, ¿les parece? Y comentamos al volver, porque si no nos va a cortar la noche. Bueno, ya estamos de regreso hablando de Gloria Trevi y Chumel Torres. Yo quería hacer una precisión antes de escuchar a mis compañeros, Joelito. Sí. Tú recordarás, porque tú y yo estábamos presentes en la radio cuando se supo por primera vez que Gloria iba a demandar a Chumel. Estamos hablando de que esto fue el año pasado. Y no fue, no recuerdo exactamente la fecha, pero no cerca de la final. No sé si octubre probablemente. Ajá, pues por ahí, no sé si principios de diciembre o finales de noviembre, no sé exactamente la fecha. Entonces, esa apreciación que tiene Chumel de que se está haciendo esta demanda para tapar otra es equivocada, porque la denuncia de estas dos menores de edad, que si bien es algo muy serio, muy delicado y algo que hay que atender, llegó el 31 de diciembre del 2022 y se dio a conocer la primera semana del 2023. Es decir, por una cuestión de fechas no coincide, porque Gloria Trevi sí tenía la intención de levantar estas tres demandas, porque son tres, no nada más es la de Chumel, hay otras dos, desde el año pasado, aún sin conocer que venía una demanda en su contra en Los Ángeles, en los Estados Unidos. Entonces, temporalmente esa apreciación no coincide y me parece que no es real, porque ya Gloria tenía la intención desde el año pasado. Pero bueno, los escuchamos. Mario. Pues sí, te digo, pero por lo pronto, pues sí, se ha convertido en trending, en el sentido de que, pues todo el mundo habla de ella, y oh sorpresas, y la mayoría defendiendo a Gloria, incluso en los últimos conciertos que he visto que se presentó, pues la gente le grita, no estás sola, no estás sola, como dándole a entender que la van a apoyar, al menos sus admiradores hasta el final, ¿no? Porque mira que tiene admiradores Gloria, y también tiene detractores, por supuesto, ¿no? Pero son más los que la apoyan que los que la critican, ¿eh? Al menos en las redes sociales. Yo creo que hay de todo, Chumel es muy querido también, y tiene su punto con respecto a que él pretendía hacer comedia, ¿no? Sí, fíjate, Flor, lo que pasa es que a Chumel todavía no le cae el 20, porque hoy en día los cánones periodistas han cambiado. Él se ha dedicado a hacer comedia, pero todavía no sabe si hace comedia o si es un periodista, porque dio un salto al periodismo como tal, al periodismo político. Al presidente de la república hoy se la puede esmentar porque se la mientan los periodistas al aire y en las redes sociales, y periodistas en primer nivel, no Chumel, que es un jovencito. Hablo de pensadores, se la mientan. Eso antes no sucedía, y lo ha dicho Ruiz Gili. Te mandaban y te cancelaban tu estación de radio. Hay entrevistas ahí recientes de Ruiz Gili, y siempre lo ha dicho. Entonces, a Chumel le toca esta etapa en que se la puede esmentar al presidente y no pasa nada. A un senador, pero a una actriz estás hablando de que la actriz sí te va a demandar porque ella no se debe al voto popular. Está demandando por daño moral. Él no se ha dado cuenta del daño moral que le está haciendo. A mí hace tiempo, cuando se me iba a ir por ahí y poner algo como me dijeron, esa palabra no la puedes poner porque Gloria Trevi ya estuvo en todo un proceso, salió inocente. Y él acaba de decir ayer, en una entrevista que tuvo con Gustavo Adolfo, en enlace para el programa de Gustavo Adolfo dijo, es que cuando ella estuvo en el clan Trevi Andrade, palabras textuales de Chumel Terresa, otro error, otro errorzazo, porque esa parte es de las que le chocan, le fastidian y le duelen a Gloria Trevi, y por eso ha demandado. O sea, yo no, nadie puede decir clan Trevi Andrade porque no es un clan, porque ella no estuvo ahí. O sea, ella no es parte de ese clan Trevi Andrade. Ahí Chumel todavía no, él está pensando, anda en Disneylandia, piensa que es la comedia, piensa que está en estandopero y haciéndose el chistosito y riéndose. No, señor. Creo que Chumel no ha leído cuáles son los derechos de los niños. Se burla de los niños, se burla de los obesos, se burla, no entiende que ni siquiera, o sea, ya no sé, es periodista de espectáculos, los que somos periodistas de espectáculos, reportados de espectáculos, nos estamos enfrentando a estos nuevos cánones sociales y que si nos caemos ofrecemos disculpas. Chumel todavía no le cae el 20 en qué nivel ha llegado, a qué nivel de audiencia tiene y no conoce todavía la ética. No digo que sea una mala persona, desconoce las normas actuales. Fíjate que yo lo que creo que pasa, que además es compañero nuestro en Grupo Fórmula y en ese sentido también tiene nuestro cariño y respeto. Yo lo que creo es que son dos cosas muy diferentes. El ámbito de confort de Chumel es la política, es realmente donde él se mueve como pez en el agua y lo conoce a fondo y es lo que hace en su día a día y de pronto el haberse salido de ese tópico y entrar a los espectáculos, en este caso Gloria, pues lo hace tener ciertos hoyos negros. Es como si nosotros ahorita nos ponemos a hablar de la tesis de la ministra de la Suprema Corte, seguramente tendremos fallas porque no es nuestro fuerte y si bien estamos enterados, estamos informados, no tenemos la precisión que pueda llegar a tener un Joaquín o una Denise o un Ricardo Rocha. Creo que lo mismo le está pasando a Chumel. Había muchos medios porque Gloria Trevi es muy famosa, ¿no? En realidad las cosas, Gloria Trevi es muy famosa, es Gloria la que está entablando una demanda y entonces hay realmente un gran interés por parte de los medios de conocer el punto de vista de Chumel. Yo mi único consejo que le daría, si es que le interesa, es no tomarlo a broma, ¿no? Al final ya hay un proceso que está enfrentando y que va a tener que enfrentar y que ya sus abogados le dijeron que habrá que tomarlo con seriedad, que lo tienen de alguna manera controlado, o al menos eso es lo que ellos piensan, que está controlado el proceso, pero sí creo que terminó el tiempo de hacer bromas, ¿no? Cuando ya hay un proceso legal, pues tomémoslo con la seriedad del caso para entender dentro de las bromas que Chumel pretendía hacer, en qué lastimamos a otra persona. Porque también con nuestro trabajo, y no solamente hablo de Chumel, hablo de todos nosotros, llegamos a lastimar, a veces sin la intención, pero hacemos comentarios, hablamos de la vida de las personas, y eso no nos, aunque lo hacemos de la mejor voluntad, a veces también podemos equivocarnos y lastimar, Joel. Inconscientemente, por supuesto, mira, yo creo que es una situación que Chumel, creo que él no se ha interesado en tomársela en serio desde el principio, ¿no? La primera llamada de atención que recibe, o el primer foquito rojo, es, tengo entendido, una llamada de parte de Armando Gómez, que le dice, ¿sabes qué? Bájale, porque a Gloria no le gusta esto, Gloria se siente muy incómoda, se siente lastimada con esto, ¿no? La segunda llamada, me parece que es ese aviso del abogado, recordarás tú del abogado Ramírez, hace tres meses más o menos, donde advierte, pues, de que ya venía la denuncia, y arrojan de inmediato, si te recuerdas, el nombre de Chumel. Y en ese, en este lapso, el propio abogado Ramírez declaraba antier que no hubo un intento de acercamiento, ¿no? Y me llamaba la atención que ahora en la conferencia, pues, además de reír un poco o vacilar un poco con el tema, pues decía, pues, más bien, los que se van a ocupar de esto son mis abogados, me dicen que el caso está muy sólido y yo no voy a hacer nada, ¿no? Ellos se van a ocupar en defenderme. Eso es lo que me llama la atención, creo que apenas se lo va a empezar a tomar en serio, creo que apenas le va a caer el 20. Y dentro de eso que acabas de decir, Joel, que no se lo toma en serio, ciertamente, por ejemplo, en la conferencia de prensa, y cuando lo han entrevistado de ayer, en la conferencia hasta el día de hoy, cuando le preguntan, oye, pero ¿qué va a pasar con la demanda? Dice, pero es que si ella tiene demanda ya, a ver, a ver, a ver, está haciendo un pleito ranchero Chumel, el que si Gloria Trevi tiene, puede tener un millón de demandas en Estados Unidos y en el planeta Marte, y ese es su problema de Gloria, no es el problema de Chumel, aquel problema de Chumel es la demanda que le está poniendo Gloria Trevi, es lo que es donde Chumel se debe concentrar, a él no le importa si a Gloria la están demandando porque cantó mal, porque cantó bien, porque se cayó, porque no se cayó, porque dijo, porque no dijo, aquí es la demanda de él, Chumel no se está haciendo responsable de su propio periodismo, de lo que dice, de lo que tutea, ese es el problema de él, y se ha vuelto muy fuerte, porque ve cada palabra que dice, que al aire nosotros no la podemos decir, porque son palabras fuertísimas, que yo creo que esto de ser youtubero y estandopero, eso no quiere decir que tu léxico lo vas a verdulear, la verdad se escucha muy feo, porque él es una figura que tiene ya un espacio muy grande, entonces yo creo que no le cae el 20, en qué nivel está. Vámonos a la pausa, antes leo al público, dice Sandy Lex, que Gloria Trevi demanda al estado de Chihuahua, y a otros países, las redes están inundadas de memes, y ella no es tan querida en muchos lados, esperemos que esta vez sí se haga justicia en Estados Unidos, Nati Nats, dice Gloria Trevi es cínica, daño moral por Chumel, ¿por qué no denuncia a Sergio? Él y ella sí que hicieron daño, dice que bárbaros, que pocos objetivos son, es criminal Gloria, el chapaneco está en el hoyo, bueno, el chapaneco está haciendo referencia a algo que es real, Gloria Trevi fue juzgada por la justicia mexicana, y fue declarada inocente, esa es una realidad, y de pronto nos cuesta trabajo reconocer esa parte, a los que siguen creyendo ciegamente que Gloria Trevi es una delincuente, pero ya fue juzgada, ya tuvo un proceso bastante largo, y no encontraron las pruebas necesarias para declararla culpable, vámonos a la pausa y regresamos en un instante, no se va. Bueno, ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular, cambiemos de tema, sigue muy caliente todo lo que tiene que ver con Jorge Salinas, porque pues él no ha salido a dar ningún tipo de pronunciamiento, y la que ya dio otra entrevista es la nutrióloga, con la que aparece en la revista, ayer lo comentábamos fue él, pues creo que no es la indicada para dar ningún tipo de entrevista, porque no es la famosa, pero bueno, ella está interesada en limpiar su buen nombre como médico, y por eso emitió un comunicado, y da una segunda entrevista, lo que me llamó la atención es que esta mañana me topé con un video de Gustavo Adolfo Infante, con su programa de noticias en Grupo Imagen en la tarde, y él mostró unos mensajes en donde estaban solicitándole una entrevista a la doctora, y quien respondía, me imagino su asistente o su secretaria, les decía que cuál era la propuesta económica para la entrevista. Sí, 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 eso lo dijeron supongo ayer en el programa, nosotros estamos al aire, y entonces no tenemos chance de escuchar lo que dicen, de pronto los vemos, los monitoreamos, pero no escuchamos lo que están diciendo, pero me encontré con el video, en donde ellos muestran los mensajes de texto, en donde le dicen que cuál es la propuesta económica, para que ella pueda dar una entrevista, lo cual pues enrarece muchísimo esta situación, porque además ya Gustavo Adolfo lo hizo público, ella ya dio una segunda entrevista a Despierta América, la primera se la dio también a un programa de Univisión, siéntense quien pueda, y ahora al programa Despierta América, que no me queda claro si hicieron propuesta económica o no, Joén. Pues no sabría decirte eso, pero qué sorpresa, no sabía este detalle que hizo público nuestro colega Gustavo Adolfo Infante, pero me parecería, mira, cada quien tiene derecho a capitalizar, por supuesto, pero si me parece, si fue así, pues me parece súper desafortunado, porque cómo vas a cobrar por una entrevista, donde pues vas a aclarar cosas, yo pensaría que es una entrevista para limpiar su nombre, para salvaguardar su prestigio, yo pensaría eso, no sé. Claro, es como raro, ¿no? Que la doctora pretenda cobrar por estas entrevistas, pero. No, Flor. A ver, dime. Es el efecto Shakira, quiere facturar. Facturar. Ya ven, ya ven lo que deja Shakira, es que, fíjate, el efecto Shakira, bueno, no es nada más como el Borras, la doctora está actuando con el Borras tras el efecto Shakira, no, hay que saber entender el efecto Shakira, cómo se factura, pero en fin, a mí me da mucha, mucha risa, Flor, todo esto, porque la verdad que para nada, para nada creo, este, porque no, yo, yo no he visto realmente una foto donde, se estén besando boca a boca, no sé si ustedes ya la vieron, o existe algún video, si no, esa hubiera sido la portada, de hecho, la grafóloga, que no la conozco, dice, es que el beso que se dieron, ¿cuál beso? A ver, si yo lo único que vi en la foto, es a ella de espaldas, y a él tapándose con la cara de ella, es dependiendo, dependiendo del tiro, de los que hemos trabajado, al lado de un fotógrafo fijo, sabemos, cómo son, cómo son esos tiros, ¿no? Entonces, no hay un beso que se vea de perfil, los dos besándose así, ahora sí que de beso húmedo, no lo existe, y la grafóloga se sube al circo, y dice, ¿nutrióloga? No, la grafóloga, la que lee, la grafóloga, la grafóloga, la grafóloga, la grafóloga, la grafóloga, es que el beso que se dan, es tierno, que no sé qué, a ver, por Dios, ¿dónde están los labios? Entonces, a mí, esta nota, se me hizo, la verdad, yo dije, qué nota tan más, o sea, se me hizo una mentira, o sea, porque es del tiro que agarraron, sin embargo, al final resultó un gran circo, resultó muy bien vendida, sino porque quien armó esa nota, la verdad, felicidades, porque ha vendido muchísimo, de algo que sabemos de antemano, que no es cierto, yo respeto mucho a las mujeres, pero imagínate, conociendo a Jorge Salinas, que sigue siendo galán de los galanes, y teniendo una mujer guapísima, como es Elizabeth Álvarez, y siempre le hemos, hemos conocido puras novias, muy guapas a Jorge Salinas, y la doctora no entra dentro de ese perfil, para nada, y es más, me da risa, y se me hace hasta ingenuo, y más risa me da todavía, el sentido de que quiera facturar al estilo Shakira, o sea, al final, la nota, aplausos, para quien la editó, para quien la armó, porque de algo que no es cierto, y además se me hizo hasta inocente, yo creo que no hay ni para que demande Elizabeth, a TV Notas, ni Jorge Salinas a TV Notas, no hay ni como, es para reírse, la verdad. Pero la doctora no lo hizo bien, en la entrevista que dio, porque cuando le preguntan sobre el beso, es dubitativa, no sé si ya viste completa la entrevista, entonces, cuando tú, cuando tú quieres ser contundente, debes de serlo, ¿no? y tienes que estar preparada para contestar de forma tajante, cuando tienes enfrente una mentira, desafortunadamente, creo que la doctora no lo ha hecho bien, en ese sentido, no ha sido tajante, y por eso sigue como que la dudilla, y por otro lado, las fotografías, si bien no hay una contundencia, y en eso coincido contigo, nunca vemos los labios, sí tienen ciertos lenguajes corporales, que no son normales, entre paciente, doctora, como el hecho de que lo toma del cuello, no, perdón, pero, yo no tomo del cuello a mis amigos, ni siquiera a mis amigos, mucho menos, Mario sí vi una vez que le querías, pero torcer el cuello, que es muy difícil, no, yo no sé ustedes si toman del cuello a sus amigas, para darles un beso de saludo, o de despedida, es como que, hay ciertos códigos que se rebasan, cuando hay una amistad más profunda, y más, ellos van en el mismo coche, también hay una fotografía de ellos en el mismo auto, lo cual también es como extraño, pero coincido, no hay una contundencia, lo que sí es que hay mucho, yo lo que no entiendo, es de que Jorge Salinas no ha dicho nada, se ha quedado callado, eso me extraña mucho, no sé, no sé si, él no necesita de publicidad, porque ahorita que el final de esto, voy a ir a comenzar ese proyecto, me voy a presentar en una hora de teatro, o sea, él no viene nada en camino, así como para que digas, se está esperando para que sigan hablando más, no entiendo el silencio de Jorge, porque es donde reclama enseguida. Y Cuquita Oficial ya posteó nada más de que, ya regreso al cien por cien, algo así, como que regresa con un proyecto. Esa ya estaba posteada desde antes. Ah, sí, creo que un día antes, ¿no? Ajá, sí, ella tampoco ha entrado para nada a las redes sociales, lo cual también es extraño, ¿estamos de acuerdo? Cuando una noticia te da risa, te saca sonrisas, te dices que esto es una tontería, es una mentira, hay otras formas de reaccionar que el silencio, porque el silencio también es una forma de hablar, cuando no eres claro, cuando no dices las cosas. Entonces, sí creo, no sé qué agencia los maneje, pero sí creo que se está equivocando, Jorge Salinas, en no dar una postura, que no tendría por qué darla, dicen algunos, hijo, yo creo que sí, ha sido tendencia desde el martes, ha sido tendencia y con comentarios bastante rudos, bastante crueles para él, para Elizabeth, crueles para la nutrióloga también, entonces. No, a la pobre nutrióloga la han puesto, bueno, que luego dices, hacen las comparaciones, el rostro de la nutrióloga, con la de Cuquita Oficial, y bueno, dices que bárbaros, ¿no? Yo creo que por esa parte ya la nutrióloga debería ser, como que quiere facturar, yo siento que quiere facturar, después de lo de Gustavo Adolfo, de ese mensaje, quiere facturar, porque ya debería decir, tan tan, no hay nada, o sea, ser directa, yo pienso. Pues es que a ella no le conviene, como médico, no le conviene en absoluto que se le relacione emocionalmente con Jorge Salinas, ¿no? Porque ponen entre dichos su ética médica, yo pienso que tendría que ser. Pero imagínate que la relación en a ella con Jorge Salinas, un galán, un súper protagonista, un, como bien lo dice Mario, alguien que no necesita publicidad. Pero el señor está casado, entonces nadie puede sentirse orgulloso de que lo relacionen con un señor casado públicamente, no le conviene a la nutrióloga, pero no fue contundente, ¿verdad? Es que ese fue el primer error de la nutrióloga Castillo, ¿no? Que cuando le preguntan directamente por el beso, en esa entrevista, para siéntese quien pueda, ella le da la vuelta y dice, no voy a hablar, más que de las cuestiones profesionales, ¿no? Eso. Ya le sacaron hasta un video cantándole de Shakira, o sea, ya sabes que manipulan la boca y así como que ahí anda rondando ya ese video de, ¿y tú? O sea, la nutrióloga, imagínate, no, 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 si es un circo esto, qué barbaridad, qué barbaridad. Claramente, claramente hay algo que Jorge Salinas no quiere decir, porque por eso no ha salido a redes sociales, ahora también viene el estreno de su novela, Perdón a Nuestros Pecados, para la última semana de enero, creo que es ya la próxima semana, si no me equivoco, ¿no, Joel? Entonces, no sé si tenga alguna indicación por parte de Televisa de no ir más a fondo para no distraer la atención del estreno de la novela con este nuevo chisme alrededor de la vida de Jorge Salinas, pudiera ser, porque esto de Perdón a Nuestros Pecados, ahorita les voy a decir, nosotros tenemos a los protagonistas el 30 de enero, falta una semana para que se estrene la telenovela, se empieza el 20, sí, 30 de enero empieza al aire. Claro, entonces tal vez sea por eso que está en completo silencio, vamos a la pausa, regresamos con más temas. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx no es igual. Gracias. Gracias por ver el video.